No sé si crees que tú Tal vez estás mejor Sin creer que yo no soy Quien tú quieres Y no quiero que pienses Que no sé Que yo debo crecer Que yo debo crecer No estoy mejor Pero tal vez No estoy solo No estoy solo Cuando todo parece Que es más duro Es más duro No estoy mejor Pero tal vez No estoy solo No estoy solo Cuando todo parece Sé que es más duro Es más duro Tal vez Cambié Pero Pasó Estoy solo No sé Todo No estoy loco Pero También Sé que Puedo Hacer Todo Sé que Puedo Hacer Todo Sé que Puedo Hacer No Lo Pero No estoy Pero Tal vez No estoy Solo No estoy Solo Cuando todo parece bien Es más duro, es más duro No estoy mejor de otra vez No estoy solo, no estoy solo Cuando todo parece bien Es más duro, es más duro No estoy mejor de otra vez No estoy solo, no estoy solo Cuando todo parece bien Es más duro, es más duro No estoy solo, no estoy solo No estoy solo, no estoy solo No estoy solo, no estoy solo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video